Ecuador TV y Johnson Productions presentan 593 Ecuador Porque el ecuatorianismo lo tenemos en el corazón Un saludo para 593 de Ecuador y bueno, viajen, que es lo más hermoso del mundo En mi camisa de suerte para hoy día de Ecuador 593, programa, ¿no? Aquí en la bahía de Baltimore en una tarde fresca, soleada, la primavera mordiendo la esquina Comienza 593 Ecuador este mes de marzo Acaban de pasar las elecciones, después vamos a hablar un poquito de los resultados Y lo que podemos apreciar y entender de esta participación ciudadana en el proceso democrático Pero comencemos inmediatamente regresando hasta Manta, donde estuvimos la semana pasada Invitado a un evento muy especial organizado por la Asociación de Bartenders del Ecuador Que tratando siempre de mejorar y ofrecer un servicio óptimo al público Parte del proceso de acoger bien a los turistas y a los nacionales Ellos se preparan y mejoran para poderse comparar con el resto del planeta Para participar en grandes eventos internacionales Este fue un evento patrocinado por Monin Monin es un saborizante francés que tiene algo así como 115 sabores diferentes Que les permite a los bartenders explorar diferentes facetas de su creatividad Y poder preparar bebidas alcohólicas o no alcohólicas con sabores naturales Impresionantes los sabores que hay E inclusive Monin está incursionando en la gastronomía Porque esos sabores se pueden utilizar en la preparación de platos Pero vamos a concentrarnos en el evento de los bartenders Esta era la gran final nacional para escoger dos participantes Y entre los participantes habían dos grupos Los que preparan cocteles de la manera clásica Es decir, ahí formando delante de los jueces su bebida Preparando todos los detalles, lo que es la decoración Y la combinación de elementos alcohólicos y no alcohólicos Para que la bebida tenga sus características especiales Y había los otros que son los flash Los flash son aquellos que presentan su trago, la bebida, su cóctel Preparándolos delante del público Haciendo un tipo de espectáculo Lanzando bastos y lanzando todos los elementos de la mezcla al aire Y tratando de recuperarlos sin que se les caiga Es parte de un entretenimiento Para ser parte de ese proceso de entretener, divertir a la gente Mientras disfruta de una bebida de una manera moderada Siempre hay que recordar que el alcohol se debe consumir de una manera moderada Quiero agradecer muchísimo a los organizadores Y a Monin por haberme invitado a este evento Usted sabe que Monin es una bebida tradicional francesa con más de 100 años Y es reconocida en los bares mundialmente Y ahora tiene presencia en el Ecuador Entonces comencemos con este evento en Manta Que a propósito está hermosísima Después del terremoto Manta Se está recuperando y transformándose Y es una gran puerta, una gran entrada turística al Ecuador Porque allí realmente el ambiente es espectacular Hay restaurantes y hoteles nuevos que le ofrecen al turista Varias alternativas para pasar una vacación Como se merecen, como a cuerpo de rey Bueno, vamos a continuar con este evento Organizado por la Asociación de Bartenders del Ecuador Oficiado por Monin en Manta ¿Qué es lo que se llama? Hola, muchas gracias, muchas gracias John, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Manta, no la escucho, muy bien, muchas gracias por esta invitación, esta tarde se va a llevar a cabo un evento muy especial, es una competencia nacional de bartender, de coctelería y bartender a nivel nacional, y vamos a saber quiénes son los mejores barman del país. Y los mejores cocteles también. Aquí hay uno que es coctelería clásica y el flair, cada uno tiene una manera diferente de preparar. Sí, tenemos dos estilos, como lo van a ver, el bartender clásico y el bartender flair. Los dos compiten con una categoría de cóctel, hoy esta tarde vamos a disfrutar de leitarnos de los cocteles laundry, que son los cocteles refrescantes, en la categoría tiki tropical, cocteles tiki tropical. Hola a todos, ¿cómo están amigos? Bienvenidos, estamos aquí en nuestro evento de bartender, aquí en Ecuador, en la ciudad de Manta. El día de hoy hemos hecho una cata justamente para poder evaluar los mejores cocteles que van a representarnos a nivel internacional. Mi nombre es Carol García, soy bartender, soy sommelier y estoy encantada de esta ciudad y de este maravilloso evento. Les comento un poco, el día de hoy hemos tenido una ardua labor, prácticamente degustar cada uno de los cocteles con los productos que han preparado nuestros bartenders, justamente para poder elegir el mejor cóctel y de manera consecuente el mejor bartender que nos va a representar a nivel internacional en las dos competencias más importantes de bartenders. Lo que se busca es tener un equilibrio y una armonía de sabores, justamente que no haya un ingrediente específico que pueda sobrepasar los demás sabores y aromas. Entonces es prácticamente un equilibrio de todos los ingredientes. Entonces, ¿dónde aprendiste a hacer esto? Esto empezó como una alternativa, me fui a estudiar en Francia, idiomas y como no podía solamente estudiar, me dediqué también un poco a la gastronomía y a la cocina para luego seguir a la salón y al bar. ¿Dónde estuviste en Francia? En París, en el centro de París. Bueno, yo llevo más de 15 años preparando cocteles a nivel nacional e internacional, he tenido la oportunidad de estar en algunos países y yo le veo como una plataforma para impulsar el turismo a nivel de Ecuador. De un cóctel que tú preparas, vamos a poner que tiene 100 centilitros, ¿qué porcentaje de eso es alcohol y qué porcentaje son sabores y mezclas? Para mí el 75% me gusta que sea alcohol. ¿75? Sí. Yo les subo el alcohol porque en realidad el 75% de un cóctel homogéneo que tenga fuerza alcohólica, para mí le da la fuerza de... Que no necesariamente quiere decir 75% de la botella. No, 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 para nada. Es solamente... ¿Cuánto representa? El porcentaje de nivel alcohólico. Eso será una parte muy pequeña de unas dos onzas o tres onzas en un vaso. Ya, ¿y estuviste satisfecho con tuyo? Pues nosotros como entrenamos todos los días siempre estamos insatisfechos. ¿Cuántas horas al día de entrenar para entrenar? Yo tengo dos horas a tres horas por día. ¿Lanzando botellas? Lanzando botellas, midiendo. Mi mujer y mi mamá no me apoyan mucho porque evidentemente las restricciones son difíciles, pero hoy en día ya tengo mucho más apoyo familiar y local. ¿Dónde trabajas? En la gloria. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Víctor del Peso, soy de la ciudad de Guayaquil. Tengo 29 años. Ya prácticamente 11 años trabajando en lo que es el bartending. En lo que es Flerc. Ya tengo aproximadamente 5 años. Una experiencia bastante bonita, espectacular. Primera vez campeón de AVEC. Me siento muy emocionado. No les puedo explicar la emoción que tengo. En sí, mi trago lo preparé con extractos. Hice un extracto de maracuyá, de naranjilla. Usé monín de cinamón. También usé un poco de yactáñez, el aguardiente sponsor. Lo hice el shaker y lo que hice siempre fue fijarme en las cantidades. Porque el vaso era demasiado grande. Entonces traté de jugar un poco con el hielo para que pueda tener la cavidad exacta. Siempre el Flerc es vida. Es tu día a día. Con eso, tú desayunas, almuerzas y cena. ¿Tu familia qué dice? Mi familia siempre me apoya todo. Muy contento. En sí, por lo que hago, mi trabajo. Ellos siempre están ahí. Ahora nos vemos en China, doctor. Sí, vamos a darle con todo. Nos vemos en China. Cuida. Bueno, mi nombre es José Lara. Vengo de la ciudad de Río Bamba. He obtenido el segundo lugar en la categoría clásica. Ahora voy a entrenar y trabajar mucho para representar en el Panamericano de Cortilería en Panamá. Vamos a venir con el primer lugar en el Panamericano. Buenas tardes. Soy Alex Sánchez, el actual campeón nacional de la VEC en este año 2019. Es un orgullo, una emoción tan grande, todavía no me lo puedo creer. En la actualidad me desempeño aún como estudiante, pero estoy ya montando mi propio negocio. Y para aquí este gran orgullo, haber logrado este campeonato al primer año de estar compitiendo en la VEC, que me siento completamente emocionado. Soy de la provincia de Tuguragua, del Cantón Peileo. Mi cóctel se denominó Espíritu de Cané. He inspirado en uno de los cuatro dioses de la cultura tiki, el dios de la naturaleza, el dios de la luz. Entonces me basé en esto, en su historia, en sus anécdotas, para poder crear mi cóctel y poder lograr este triunfo. Entonces, ahora a celebrar. Perfecto. Ahora sí a celebrar y a prepararse, que se viene un reto más fuerte que es China, en este año, en octubre, estar representando al país con la mejor de las ganas y con el mejor de los compromisos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Mijares, quedé de segundo lugar en categoría Fler. Fue un año sumamente complicado, quedando primeramente de último en las primeras competencias. Luego fui estudiando, estudiando, practicando, practicando. Y, bueno, creo que el logro de hoy es lo que uno quiere alcanzar como tal. Entonces, gracias a Dios, el empeño, el trabajo, el sacrificio. Quedé de segundo para representar a Ecuador, venezolano, pero también tengo las dos nacionalidades. Tengo ambas nacionalidades en el corazón. Y, bueno, representar orgullosamente a este país, en el Panamericano de Panamá, 2019, en categoría Fler. El próximo evento será en la ciudad de Panamá, próximamente en el mes de agosto, donde va a haber la competencia de latinoamericanos. Y, eventualmente, para octubre, pues, obviamente, nuestro viaje a China con nuestros campeones nacionales. Hasta pronto. Hasta pronto, amigas. Volviendo, vamos a continuar nuestro recorrido en la ciudad de Nueva York. Vamos a conocer a una señora que trabaja en el negocio de la zapatería. Y caminaremos un poco por Times Square. Pero, bueno, hablando del Día de la Madre que se acerca, yo creo que quiero recordarle que los servicios de Expresito Carga están listos para hacerle llegar a su mamá en la distancia ese regalito de cariño. Puede ser lo que usted quiera. Con tal que no pese más de 109 libras y no tenga un valor mayor a los 2.000 dólares, puede ir pagando los derechos. Llega a la puerta de donde esté su mamá. Así que no espere hasta el último momento y empiece a planificar el regalo de mamá ahora. Al volver, nos vamos a Times Square. Bien, antes de ir a conocer a Doña Rosa Anga Marcas, que se encarga de una zapatería muy famosa en la ciudad de Manhattan. Ahí van los más conocidos actores y actrices a hacer reparar y mantener sus zapatos. Antes quiero hablarles de los servicios de la clínica Redux, dirigido bajo la doctora Victoria Pérez, que tiene 19 años al frente de Redux. Ella es una pionera en la estética médica. ¿Qué significa eso? Que hay dos tipos de procedimientos. La estética médica, que no requiere de cirugía. En Redux usted tiene las dos alternativas. La estética médica es una alternativa hoy en día para corregir ciertas fallas que van ocurriendo con el tiempo, consecuencias del pasar del tiempo, para obtener una cara más relajada, para recuperar una apariencia juvenil. Hay procedimientos que se aplican el mismo día. Usted entra en la mañana y ya en la tarde puede regresar a su trabajo rejuvenecido, con una nueva apariencia. Gracias a la clínica Redux usted tiene esta opción. O si no, si quiere algo más serio, por ejemplo, una liposucción, una pequeña cirugía en la cara, transformación en una rinoplastia. Hay muchas intervenciones que ya requieren un poco más de preparación. Todo eso entregado a la confianza de la clínica Redux. Vamos a continuar ahora sí con doña Rosa Angamarca. Ella es muy eficiente, dinámica y responsable al frente de esta conocida zapatería en la ciudad de Manhattan. En la calle 51 y octava en Manhattan está la zapatería donde los famosos, los artistas famosos en este distrito del teatro vienen a reparar, lustrar sus zapatos. Aquí está la fotografía de todo el mundo, de los que ganaron el Oscar y los que no han ganado el Oscar. Está todo el mundo. Vasily es el dueño de esta tradicional zapatería. Pero acá, adentro, la señora que lustra los zapatos es doña Rosa Angamarca del Ecuador. Y obviamente queremos conversar con ella en nuestro segmento Así me gano la vida. Y cosa curiosa, si yo no me equivoco, esas cosas de metal que se colocan en los talones y en las puntas de los zapatos es para bailar lo que yo hago en Los Ángeles. Top Dancer, a mí me fascina el Top Dancer. Vamos a hablar con doña Rosa Angamarca, que es la que pone los zapatos como espejo. Bueno, estos zapatos han caminado bastante. Sí. Traigo unas medias de salcedo. Eso no importa. Medias de salcedo. Porque no le voy a limpiar las medias, le voy a limpiar el zapato. Bueno, entonces cuénteme doña Rosa, ¿cómo llega usted aquí a los Estados Unidos? Vine hace 15 años aquí en Nueva York. Este octubre voy a costar 15 años. Vine porque allá no se gana como aquí. Aquí ya hago shy. Así me dejen un dólar y ya tengo. Y allá en Ecuador es muy diferente porque allá es... ¿Usted trabaja para Basile, que es el dueño de este lugar? Sí, él es el dueño, es Sam Basile. ¿Usted es empleada de él? Yo soy la empleada de él, él me paga un poquitico, pero más yo gano de las propinas. ¿Usted se vino solita? ¿Para acá en Nueva York? Sí. No, yo vine con... La historia es mucho porque yo vine con un pasador. Vine de Guayaquil, a Colombia, de Colombia a México, y de ahí Matamoros, y ahí llegué aquí. ¿Cuánto se echó el viaje? Un mes casi. ¿Sí? ¿Cuánto gastó? ¿Cuánto gastó? Como 20 mil dólares. ¿Le costó? Sí, perdí una casa. ¿Por qué perdió la casa? Porque casi no pude pagar porque yo vine embarazada a mi hijo. ¿Vino embarazada? Sí, vine embarazada de un... faltando un mes para tener a mi niño aquí. ¿Y lo tuvo acá? Sí, él ya está... ya tiene 15 años. ¿Es americano? Él es americano. ¿Y usted? No, yo no tengo todavía los papeles, no. ¿Pero ya ha ido a tratar de hablar? Sí, pero no lo puedo porque como a mí me agarró migración, no lo puedo. ¿Era su segundo viaje? Sí, mi segundo viaje. Primero trabajaba en un restaurante y después me aprendí a hacer esto y ya. ¿Espiezas a las 8 de la mañana y se va a las 6 de la tarde? Sí, entro a las 8 y salgo a las 6. ¿Qué hacía en el Ecuador usted? Yo en Ecuador era zapatera mismo, pero no hacía esto. ¿En serio? Era zapatera. Mi esposo trabajaba en zapatos. Cuando usted ve los zapatos de alguien, ¿qué piensa? Así, tan feitos, no importa, yo lo hago, pero cuando ya me dejan un dólar, ahí sí. ¿Estos son feitos mis zapatos? Sí, tan feitos, pero ya tengo que darle brillo porque a ver cómo me da la propina a usted. Oiga, estos son los zapatos, estos son mis zapatos favoritos. Yo, mire, yo me enamoro de un par de zapatos y le doy, y le doy. Pero no le cuida. Y viendo las medias, ¿qué piensa? ¿Qué opinan de mis medias? No, pero yo digo media de payaso. Me acabó mi media, me acabé de payaso. ¿Y hasta cuándo se quiere quedar en Estados Unidos? Yo ya me quiero ir. Pero mis hijos están, el niño está estudiando. ¿Usted se quiere ir? Ya, porque, ¿qué voy a hacer aquí? Yo no soy legal, no soy nada. Ya me quiero ir. ¿Y si le sabe lo falta de ella? Tengo una hija en Ecuador. ¿Mayor? Sí, ella trabaja en Regado Travel, en Ecuador, en Golaceo. ¿Ah, sí? Sí, ella trabaja allá. Ese es el problema de la migración, que las familias se separan, ¿no? Sí, mucha gente. Acá a Nueva York la mayor gente se separa. Bueno, yo me separé de mi esposo, pero es mejor ser pobre con que venir acá a Nueva York. Yo sé, ¿qué saco que tenga dinero, casas y si no soy feliz? ¿No es feliz? No, yo no soy feliz porque yo vivo sola con mis hijos. Cualquier problema que tengo, tengo que enfrentarme yo con ellos. Y es muy difícil vivir. Mejor sería, prefería ser pobre con que venir acá a Nueva York, porque aquí Nueva York es la destrucción, ¿no? Claro que hay dinero, pero no es bueno. Yo por mi parte digo que no. Yo quería ser mejor, pobre y así. Nunca podía venir acá a sufrir, ¿no? ¿Y usted no quiere que yo le limpie sus zapatos? No. Son muy bonitos. No, pero estos no son de limpiar. Yo le hubiera limpiado los zapatos. ¿Quiere limpiarme? Sí. Yo le doy que me limpie mis zapatos. A ver. ¿Aquí me siento? No, para que va a sentarse. ¿De pie? Sí, de pie tiene que trabajar, no de sentado. Uy, mira las patas tan flacas que tiene. Sí, pues así. Ya me criticó la media, lo voy a criticar. Pero y eso que tengo aquí para que no sea tan flaca. Y estos zapatos son bien feos. No, no están feos. ¿Ves como que me hice? Y así. Entonces ya no me paga del Shai. Entonces imagínense, como ya hizo Shai mis zapatos, ya no me va a pagar. Ya quedamos en paz. Ya se cansó. ¿Usted tiene algún tatuaje? Sí, aquí está. ¿Por qué se puso ese tatuaje ahí? Porque yo vivía con mi esposo. Mi esposo se llamaba Julio y yo me llamo Rosa. ¿Y ahora tienes que conseguirse uno que se llame José? Ahora tengo que... Sí tenía un novio que se llamaba Jorge, pero ya no tengo. Es decir, que cuando tú consigues novio... Tengo que decirle a José. Primero, ¿cómo te llamas? Ah, no, Pedro no me sirve. Tiene que ser más de Jorge, José, Jacobo. No. Ramiro. Jeremías. Pero yo aquí trabajo 12 años. Jeremías. Y aquí hice... Jalisco. Jalisco, no. No, pero yo aquí trabajando me hice una casa. Me compré una casa en Ecuador, en Guadalceo. ¿Y qué está ahí allá? ¿Cómo? ¿Qué extrañas? Le extraño de ella. ¿Cómo lo que extrañas de Ecuador? Todo, mi tierra, todo mismo. ¿La vida extrañas? Sí, yo ya me quiero. ¿La comida? ¿Qué comida? A mí es la papa con cuy. Ah, papa con cuy. ¿Aquí hay papa con cuy? Pero no es como lo de allá, pues. A veces mis hijos se van allá, pero eso es lo más rico. Que uno se come la papa con cuy, la pepa con sambo. Pero no tanto eso, yo le extraño a mi hija, ya no le veo 15 años. No le veo, porque ya quedo pequeñita. Y por ella quiero irme al Ecuador. ¿Usted canta? No, yo no canto. ¿Cuando habla, canta como los cuencanos? No, no canto. Y cantar canciones, cántese algún pedacito de algo. ¿Qué voy a cantar? A ver, ¿cuál es su canción favorita? ¿Alguna canción mexicana? ¿Un Nuestro Juramento? ¿Un pasillo ecuatoriano? No, ninguno, ninguno. No voy a intentar. A ver, te insigo una canción. ¿Qué puedo cantar? ¿Nuestro juramento? No, tampoco. Me voy a cantar, como dice, un poquito, no me quede bien. A ver, un pedacito. Como dice, con mis propios ojos, te vi. Bueno, hasta eso nomás, yo no sé mucho. No, hasta eso es todo. Es que yo no he cantado. Yo más escucho nomás. Bueno, muchas gracias, doña Rosa. Mucho éxito. Espero que tenga salud importante y que siga trabajando y que mantenga sus zapatos limpios así no me lo deje ensuciar. Sí, no. Saludos a sus hijos. Gracias. Y que nadie le moleste nunca. Sí, gracias también. Le agradezco mucho por haber venido y... Ni he soñado que le voy a ver, porque yo siempre solo le miraba por televisión. Hay que felicitar a Rosa Angamarca y muchas personas que hacen este tipo de trabajo de una forma tan dedicada, tan profesional. Vamos desde Manhattan, nos vamos a ir a Casablanca, en Marruecos, donde estuve de visita con mi amada Nathalie, hace poco. Estoy andando con 593 Ecuador, caminando por el planeta. Estoy en Marruecos. Situada al norte de África, Marruecos limita hacia el este con Europa y apenas está separada de España por el estrecho de Gibraltar. Este es un país de grupos multiétnicos con una rica y diversa cultura y civilización. Al caminar por sus calles es común escuchar como todas estas lenguas son parte de la expresión colectiva de Marruecos. En el país conviven además distintos tipos de religiones. Marruecos es un país 98% islámico con el 1% judío y el resto cristianos y religiones menores. No obstante que se siente una gran resistencia por el uso de las cámaras, pudimos captar imágenes que muestran la diversidad cultural y el contraste entre el pasado y el presente de este país. Como el caso de este tradicional aguatero, que con su rojo traje típico y sombrero, utilizando utensilios tradicionales, se ha convertido en un infaltable atractivo turístico en las plazas de la ciudad. Otra de las tradicionales ocupaciones es la del vendedor de roscas, que con sus manos crea círculos de masa de harina y que fríe en un viejo recipiente de aluminio repleto de aceite caliente. Luego, utilizando un fino gancho, los rescata cuando llegan a su punto. Salpicadas con un poco de azúcar, estas masas fritas se convierten en delicias disfrutadas acompañadas de café en las tardes calientes cerca del mar. Antiguamente cada hogar hacía su propio pan, inclusive en los barrios habían hornos comunitarios. De esa época quedan pocos vestigios, debido a que las mujeres que se encargaban de hacer el pan todos los días, han tenido que salir a trabajar para ayudar en la economía doméstica. Como consecuencia de esta situación han florecido las pequeñas panaderías, donde los trabajadores laboran incansablemente todo el día, produciendo miles de panes típicos, redondos y planos llamados quesras, que son parte fundamental de la dieta marroquina. En esta panadería, donde los trabajadores se desenvuelven con alegría, se siente la tranquilidad de saber que no faltará el pan de cada día, no importa en qué religión se pida o en qué condición se trabaje. Para abastecer los hornos de energía, sirve toda la madera. Al otro lado de la avenida, está el moderno tranvía francés inaugurado en el 2012, y que recorre sigilosamente las vías principales de las ciudades de Rabat y Casablanca. Las costas de Marruecos están bañadas por el Mediterráneo y el Océano Atlántico. A sus bellas playas acuden las familias durante los días de descanso y de calor. Es escasa la presencia de mujeres en trajes de baño. Esto está más bien reservado a turistas extranjeros. Las mujeres locales van completamente vestidas con sus trajes tradicionales, mientras que sus niños y maridos disfrutan en condiciones menos cubiertas del sol y la brisa marinera. Como país musulmán, abundan las mezquitas con sus prominentes alminares, desde donde se convocan a los fieles a la oración. En nuestro próximo recorrido, visitaremos la más grande mezquita de Marruecos y una de las más importantes del mundo, la gran mezquita de Hassan II. Volver voy a compartir con ustedes un recuerdo arrancado de la memoria del año pasado, cuando yo estaba preparando un plato durante el Mundial del año pasado. A Natalí no se le puede hablar. Eso al volver. Pero también quiero recordarles, queridos amigos y amigos, que el arroz para su mesa es el arroz San Isidro. El arroz San Isidro gourmet. Tiene más rendidores, un arroz añejo especialmente preparado para que en su mesa rinda el doble. Al volver, cocinando con mi amada. Fue en verano el año pasado en el patio de nuestro apartamento, en Brooklyn, en Nueva York, cuando preparamos o preparé este plato para celebrar la participación de Francia en el Mundial 2018. Y bien, como todas las semanas, cocinando con mi amada. No sé dónde anda, dejó todo esto aquí preparado afuera en el jardín. Siempre quería tener un restaurante. Y bueno, tengo el letrero por lo menos. ¿Qué es lo que querrá hacer con todo esto? La veo distraída buscando entre los armarios allá adentro. ¡Nathalie! ¡Hola, Cristian! ¿Cómo me haces eso? ¿Cómo estás? ¿Me dejas solo? ¿Qué andabas haciendo? ¿El Mundial del Fútbol? ¿Rusos contra Arabia Saudita? 5-0 le metieron los rusos a los pobres de Arabia Saudita. ¡Pobrecitos! ¿Qué andas haciendo con eso? No me digas, no me digas, no me digas. ¿Y ahora? ¿Tú sabes quién va a ganar el Mundial? Yo pienso que... ¡Mi equipo! No es Francia. No es Brasil. No es Argentina. No es Colombia. ¿Quién es? No es Venezuela. No es Estados Unidos, gracias a la prividad y todo algo. Es Alemania. Alemania, o sea, seamos fríos y calculadores. Alemania va a ganar. Acepto apuestas. ¿Qué? ¿Tú sabes qué? ¿Qué? 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 Ya no quiero hablar contigo. ¿Qué tu equipo es Alemania? No, no. ¿Tu equipo es Alemania? ¿Habla serio? ¿Habla serio? Sí, Alemania, yo estoy por Alemania. No, no puedo cocinar. No puedo cocinar. Es solo por la temporada. Bueno, ok, 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 estoy con Francia, dame la cámara, voy con Francia. Entonces, ¿qué hacemos? No, no sé, tío. Ok. Estamos aquí. Si eliminan a Alemania, vamos con... Si eliminan a Francia, vamos con Alemania, ¿verdad? Yo no. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Nunca. Tengo que ir a ver un partido. Ok. No hay tiempo para cocinar. Hablando de un partido, vamos a hacer una... Vamos a decir una salsa picante de aguacate. Muy fácil, muy sana, que se puede comer con vegetales. Se puede comer con arroz anisidro también, si quieres hacer arroz anisidro. ¿Por qué no? Sí, muy rendidor. Y chips o... Papitas. Papitas, claro. Papitas, entonces, tenemos jalapeños. Vale, con jalapeños, jalapeños. Tenemos... Yogurt. Yogurt griego. Ya. Aguacates. Aguacates. Eso es ajo que yo cocino entero con un poquito de aceite de oliva. Lo cocino en el horno por... Está cocinado ya en el horno. Está cocinado y tiene un... Sabor concentrado. Concentrado, pero también un poco dulce. ¿Te gusta, no? Huele fuerte, huele a tu aliento. Un poquito. Y también vamos a poner un zumo de limón. ¿Viste lo que dije? No. Que los ajos huelen a tu aliento. Es una broma. Es una broma. Primero, Alemania. Ahora, eso. Yo sé que te gusta el ajo. Ok. Limón, ¿qué más? Florcitas. No cocino para ti hoy. ¿Para el público? Hoy es para mis amigos. Ok. No por ti. Dale. Ok. ¿Qué vas a hacer con todo esto? Ok. Vamos a... ¿Puede hablar o no? Habla. Ok. Vamos a poner todos los ingredientes en el blender. ¿Licuadora? La licuadora. Vamos a poner todos los ingredientes juntos en la licuadora. Y después vamos a servir. Ok. Vamos. Vamos a ver. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? Ensalada del mundial. No es una ensalada, es como una... No es una ensalada. Es una salsa. Es su hija. Hola. Es la salsa. Entonces, ¿empezamos? Yo... Que yo tengo un partido, a ver. ¿Qué? Ok. Ok, vamos. Manos a la masa. Mano. Bueno, como ustedes saben, estamos preparando la nueva temporada de 593 Ecuador, que se estrellará próximamente. Pero, mientras tanto, estamos recordando algunos de los mejores reportajes que hemos hecho. Estuvo de visita en Nueva York el vicealcalde de Puerto López, que está por salir de sus funciones, por cierto, después de las elecciones de la semana pasada. Y él vino a hacer una invitación muy especial, no solamente a los ecuatorianos, sino a todos los televidentes de 593 Ecuador, para que vengan a Puerto López y a Manaví a disfrutar de ese hermoso rincón del Ecuador, de su gente, de su comida y de sus atractivos turísticos. Cineman, 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 Miranda. Cineman, Cineman, Miranda. vicealcalde del Cantón Puerto López, Manaví, Ecuador. Hemos recorrido este largo trecho para llegar hasta la ciudad de Nueva York y promocionar nuestra belleza turística, específicamente nuestro festival número 20 de las ballenas borobadas, que cada año llegan de junio a septiembre a nuestro país, y específicamente en Ecuador, frente a lo que es el Parque Nacional Machalilla. Este festival nació justamente de una desgracia. En el año 98, con el fenómeno del Niño, toda la costa quedó devastada. Pero nosotros pensamos, como lo hicimos ahora en el terremoto, pensamos levantarnos y nos hemos levantado. De tener un turismo en cero ha venido aumentando. Y luego de 20 años, ese turismo ya no es de uno, dos o tres. Llegamos a los 300.000 turistas cada año. Y este festival, que es de junio a septiembre, este festival de ballenas borobadas, representa más del 50% del turismo de todo el año para nuestra ciudad, convirtiéndonos en el segundo destino más importante después de Galápagos. Entonces, realmente para nosotros, Cristian, es un honor compartir en tu programa nuestra propuesta de turismo, de hacer turismo, de que primero sea el Ecuador. Por esa razón, decidimos venir hasta Nueva York, hasta Norteamérica, porque el turismo norteamericano es justamente uno de los que más está prosperando, aumentando en el Ecuador y particularmente en el Parque Machalilla, en Puerto López. Asimismo, nuestros migrantes ecuatorianos que están radicados acá, es importante llegar con un mensaje positivo para ellos, de que al regresar al Ecuador hay un país abierto que los sigue esperando, que los sigue extrañando, que los sigue amando, y que conocer ese rincón que dejaron, pero mucho más allá de su cantón, de su provincia, conocer todo el Ecuador es mágico, es importante, es imprescindible, para poder seguir amándolo más de lo que ya se lo ama. El Ecuador es una belleza, el Ecuador tiene una belleza inigualable. Se está trabajando con la Pacific Uwey Foundation, que es una institución marina, que también ha hecho el descubrimiento de las mantarrayas más grandes del mundo, específicamente en la isla de La Plana. Ecuador único, Ecuador megadiverso. Nuestra invitación para que estén presentes de manera permanente en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra provincia, de que recordemos que hay un país que nos espera, que hay un país que les extraña, que hay un país que añora ese regreso, que hay una familia esperando, y que hay rincones maravillosos de ese Ecuador megadiverso, que siempre está allí esperando ustedes. Uno de los símbolos de nuestra provincia es el sombrero de Paja Tuquilla, así que, por favor, Cristian, sé que eres aficionado al sombrero, y este es nuestro regalo, nuestro aprecio, nuestro querido. De verdad, muchas gracias por toda tu bondad, de brindarnos esta entrevista, y con mucho cariño recibe. Y en Panaví me van a dar un caballo, ¿no? Por supuesto que sí. Un caballo. Pero antes quiero recordarle que si usted quiere estar bien informado de lo que sucede en la zona triestatal, y al mismo tiempo lo que sucede en el Ecuador, hay un semanario que se llama Ecuador News, que es gratis, completamente gratis. Si usted vive en Nueva York o en esa zona, lo puede recibir en los restaurantes, en los principales almacenes y lugares donde concurren los ecuatorianos, pero si no tiene la suerte de encontrarlos en papel, puede suscribirse. Ahí le voy a poner la dirección lentamente para que ustedes puedan suscribirse gratis a Ecuador News y estar informado de lo que sucede en la ciudad. Bueno, próximamente Sinerman será reemplazado por un nuevo vicealcalde, pero analizando los resultados desde la distancia, lo que es en Nueva York, que nos da una idea de lo que pasa con los migrantes fuera del país en las votaciones. Por ejemplo, en las votaciones del 2017, en las elecciones generales, habían 34.272 personas inscritas, votaron solo 10.284, que representa el 30%, es decir que hubo un ausentismo del 70%. Eso fue en las elecciones del 2017. En la consulta popular habían empadronados 35.059 personas más o menos y votaron solamente 8.860, solo una participación del 25%, es decir, 75% de ausentismo. En estas elecciones de pasadas, el domingo pasado, para el Consejo de Participación Ciudadana, había más que nunca 36.413 empadronados, solo votaron 4.924, solo el 13% participó, es decir, 87% de ausentismo. Dicen que puede ser por las grandes distancias, por los dos lugares que se utilizaron para recaudar los votos, pero en general es una gran apatía que se está expresando. El migrante, en cierta forma, como que no se siente incluido en estos procesos. Sería interesante analizarlo. Por eso es que es importante la señal de Ecuador TV y es importante programas como 593 Ecuador que tratan de mantener informado al migrante, de involucrarlos en estos procesos, en estos procesos no solamente políticos, sino culturales, para que se sientan orgullosos de lo que son. Por eso es que es importantísimo no olvidar a los migrantes. Ellos están fuera del país y todas las semanas mandan una remesa, mandan un dinero a sus parientes y se reconoce que eso ha sido parte motor de la recuperación financiera de Ecuador después del gran colapso bancario. Entonces hay que corresponderles. Entonces me da la impresión por estas cifras que hay una aparente apatía. Ojalá que vaya cambiando poco a poco. Vamos a continuar ahora. Quiero hablarles de su sonrisa. Uno no se da cuenta de lo importante que es la sonrisa hasta que no puede sonreír. Su sonrisa abre puertas y es parte de un proceso de cuidado y de la higiene bucal desde pequeños. Por eso es que Odonto Center en todas sus clínicas ofrece durante 33 años la mejor tecnología, la mejor atención, lo último que existe en el mercado para que los niños comiencen a ir a los dentistas y no sientan temor, que sientan que es parte de un proceso normal de cuidado para tener cuando pase el tiempo una dentadura más sana. Y si usted ya no es tan niño y quiere tener una excelente sonrisa, pues acuda a las clínicas de Odonto Center en el Ecuador, en Guayaquil, en Quito. Y atiendas serían como usted se merece para tener ese look. Ese look que usted quiere tener hombres, mujeres, niños, grandes y jóvenes en Odonto Center. Bueno, hablemos de su situación migratoria. Cada vez se pone más difícil en los Estados Unidos estar en regla con sus papeles, de tener una situación legalizada, que usted pueda trabajar y recibir todos los beneficios que ofrece el Estado americano. Entonces no se descuide, no diga, no, yo voy a trabajar ahora y no voy a gastar ese dinero, me voy a ir. No, no diga eso. Porque muchas veces se regresa al Ecuador y empieza a extrañar y quiere ir de visita y ya no puede hacerlo porque salió sin los debidos papeles. Entonces, invierte un poco en sí mismo. Vamos a hablar con la abogada Carla Avilés que se especializa en atender casos muy, muy minuciosamente para buscar una solución. Cada semana yo soy la abogada Carla Avilés saludándolos desde Nueva York. ¿Quién es el fiscal general? El fiscal general es el abogado general de los Estados Unidos y él se llama Jeff Sessions, apuntado por el presidente Donald Trump. El señor Jeff Sessions es una persona que tiene mucho poder con respecto a migración porque él decide qué pasa en las cortes de inmigración y cómo los fiscales y los oficiales de deportación se van a aportar con respecto a millones de inmigrantes aquí en Estados Unidos que se encuentran en la corte, en los Estados Unidos y que son familiares suyos o ustedes mismos. Entonces, es muy importante conocer quién es esta persona y cuáles son los planes de él. Hace un par de semanas el fiscal general Sessions sacó una decisión que va a afectar a más de 350 mil personas que tuvieron procesos de inmigración en los Estados Unidos. Estas personas son personas que se encontraron en un proceso de deportación. Muchos de ellos se metieron en estos procesos de deportación a voluntad propia, es decir, decidieron meterse en ese proceso de deportación con el afán de que iban a sacar sus documentos al final, una residencia permanente. Y ellos se metieron en estos procesos ayudados por abogados como yo porque pensábamos que iban a poder solucionar su situación migratoria a través de un perdón que se llama cancelación de deportación o la gente dice la ley de los 10 años. Y entonces, muchas personas se metieron en estos procesos pensando que iban a sacar su residencia. pero durante la administración del presidente anterior se abrió una política en migración que si un caso no quería proceder, si un abogado sentía que sus clientes no querían proceder en un caso o un juez indicaba que no iba a dar el perdón, muchas veces había un acuerdo entre el abogado defensor y la fiscalía donde decidían cerrar administrativamente ese caso y ponerlo a un lado y dejar que esas personas mantengan un permiso de trabajo y muchas de estas personas disfrutaron y siguen disfrutando de una estabilidad en esa situación porque viven aquí en Estados Unidos, tienen un permiso de trabajo, no son deportables y aunque no pueden volver a su país de origen están en una situación donde están legales pero no 100%. Si usted o algún familiar suyo se encuentra en esta situación o es uno de los 350 mil es sumamente importante que ellos tomen cartas sobre su asunto y se acerquen a su abogado o a un abogado nuevo o personalmente se aseguren de que están preparados para cuando el momento llegue de que la corte diga vamos a reabrir tu caso. Esta es la primera de muchas decisiones que van a empezar a poner en dificultad a muchas personas que se han sentido cómodas por muchos años. entonces hay que olvidarse de estar cómodos hay que asegurar de que estamos proactivos y que estamos haciendo lo necesario para proteger nuestro futuro aquí en Estados Unidos y si necesitan algún consejo o entender bien la situación en la que se encuentran por favor les ofrezco mi servicio soy la abogada Carla Avilés con experiencia en corte de inmigración y preparada y lista para ayudar a cualquier persona que tenga preguntas acerca de su caso. Vamos a continuar en Times Square que es una zona muy concurrida millones de personas van a esa parte de Manhattan y ahí uno encuentra las cosas más increíbles de los muñecos de las personas vestidas con muñecos tomándose fotografía como el vaquero desnudo y ahora últimamente han aparecido unas jóvenes bien diríamos bien bien bienes culturales que están tomándose fotografía con turistas exhibiendo como diríamos traje de baño pero bueno con la parte superior faltante la parte superior quiero decir es legal con tal que no ofrezcan servicios de ningún tipo y no se propasen con los turistas vamos a hacer un recorrido entonces por Times Square una de las grandes e infaltables satisfacciones de visitar la ciudad de Nueva York es caminar por Times Square la Plaza del Tiempo nombrada así desde que las oficinas del periódico The New York Times se estableció en esta localidad en el año de 1904 en 1929 después de la Gran Depresión esta zona se convirtió en un centro de prostitución y cines pornográficos a partir de los años 90 se comenzó su recuperación como centro turístico de la ciudad el día más visitado de esta plaza fue el 8 de mayo de 1945 cuando millones de personas la visitaron celebrando la victoria sobre Japón después de la Segunda Guerra Mundial por este lugar pasan todos los días un aproximado de 340 mil personas en un año 50 millones de personas visitan esta plaza una de las más famosas del mundo la más iluminada fíjense que aún de día los letreros que nos rodean son visibles de noche un tremendo espectáculo es una zona de alta seguridad resguardada por miles de policías sin uniforme y sus veredas están protegidas con gigantescos bloques de hormigón varios personajes vestidos con trajes de las películas animadas se ganan en el pan diario tomándose fotografías con los turistas para evitar que interfieran con el libre paso de los peatones se les ha restringido su movilidad a zonas claramente delineadas de verde uno de los más conocidos personajes es el vaquero desnudo que viste calzoncillos blancos tradicionales portando un sombrero tejano de ala ancha interpretando sus canciones originales él es el león de esta selva del espectáculo con él hemos conversado en algunas ocasiones hasta quiso ser presidente de la república bueno por lo menos quería ser candidato y él es un defensor acérrimo del presidente Trump conversemos con él un rato es un oportuno de slam obama y gracias a Dios y gracias a Dios y gracias a Dios que me dio un influenzado cuando me dio Donald Trump en office porque Trump va a tomar esas reglaciones de los corporaciones sounds como una buena idea para mí Trump va a construir una wall esa wall va a proteger nos todos sounds como una buena idea para mí va a tener la economía de nuevo con la taxa para ti mi amigo sounds como una buena idea y sigue winning muchas señoras aprovechan para echarle una manito a este muscular personaje neoyorquí ¿cuánto tiempo has estado haciendo esto? uh I was born naked 47 años ago I've been here almost 20 now congratulations thank you very much and I hope to see you here every year yes I will recientemente lo han querido imitar pero él ha logrado registrar su vestimenta con derechos de autor sin embargo no deja de preocupar la reciente aparición de chicas que amparándose en sus derechos a la libertad de expresión se exhiben casi desnudas ante el público de adultos y niños tomándose fotografías por una propina nuestro querido Cristian de toda la vida crecí viéndote a ti saludos de Ecuador estamos aquí con la comunidad migrante luchando por nuestros derechos también de los migrantes ¿ustedes dónde viven? en Ecuador estamos acá por Masped pero vinieron están de vacaciones bueno yo vine a tratar de quedarme por acá porque tengo un hijo que ya es ciudadano americano lamentablemente o sea digo lamentablemente tuvimos que separarnos del hogar por esas cuestiones de la crisis bancaria del 99 que generaron un éxodo masivo de migración entonces hoy me tocó venir acá a estar al lado de mi hijo yo en cambio estoy con mi hija venimos por tema de turismo y la conozco a Nancy y nos encontramos aquí le dije sí que el mundo es chiquitito por coincidencia en esta plaza donde pasan 340 mil personas diarias sí así es el mundo literal es pequeñito nos hemos visto allá nos une nos une la sangre patriota nos une igual un trabajo de un trabajo ciudadano ¿cuál es la fruta nacional la fruta oficial de ambato de la fiesta de la flora el guaitambo perfecto estaba chequeando ¿y cuál es la mejor gallina? las de pinjo ¿y el mejor pan? el igual de pinjo que está en ambato ¿no? ya pinjo está en ambato y nosotros de lejos estuvimos aquí ya despidiéndonos yo ya me tengo que ir este domingo para Ecuador y veo y vimos y digo es Cristian ¿19593 de Ecuador? de ley Cristian ¿qué pasó? ¿tú ves? sí allá yo veía sus reportajes ¿sí? bueno sí eres un personaje muy querido yo crecí mirándote nos enseñaste a cocinar claro con mi amada recetas claro mi amada me tiene una dictadura no me deja cocinar a mí imagínese es que era tan feo que es de cocinar llegamos al final del programa quiero agradecerles muchísimo por su sintonía en esta hermosa tarde de primavera en Baltimore desde donde nos vamos para continuar nuestro recorrido el 593 estaremos estrenando temporada nueva muy pronto mientras tanto ¿qué le puedo decir? buenas tardes buenas noches buenos días a la hora que sea 5, 9, 3 me encanta ve cómo le vengo a ver a mi gringuito Cristian yo soy un espejo tengo que vara representando dignamente a nuestro país en todas partes del mundo saludos mamá saludos a mi Ecuador esperanza carajo si se ve bien sigue buen mozo como siempre